Muy buenas a todo gente guapísima que estéis viendo este vídeo, yo soy Víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo noticias. Y vamos a empezar este 2019 con este nuevo vídeo, espero que hayan pasado muy bien esta fiesta, espero que los Reyes Magos les hayan traído muchos regalos. Y nada chicos, dicho todo esto, vamos a empezar con la primera noticia que les traigo hoy, es acerca de Star Wars, la serie que está creando Disney centrada en el personaje de Cassian Andor, personaje al que vimos en la película de Rogue One. Se confirma que la producción de esta serie comenzará en octubre del 2019. Esta serie es una más de las series que tendrá la nueva plataforma de Disney, Disney Plus, que estaría llegando a finales del 2019. Hoy les traigo una mala noticia para aquellos fanáticos de la serie de Viking, vikingo. Al principio como gran fan de la serie, porque me encanta la serie, cuando murió Ragnar Lovru nunca pensé que me seguiría enganchando a la serie, porque no sabía si iba a funcionar la serie después de la muerte de Ragnar, de su protagonista. Pero la verdad, la ha ido bastante bien, y me ha vuelto a enganchar a la serie, me encanta la serie. La noticia que les traigo hoy es que se ha confirmado que después de su sexta temporada, la serie terminará. Ya no tendremos más series de Viking. Wow chicos, la verdad, no sé, es una mala noticia porque la serie me encanta. La verdad, la serie es fantástica, es increíble. La historia que nos cuenta, todo, la agresividad, la sangre, todo me encanta de la serie. Y nada chicos, ya saben, déjenme su comentario aquí abajo qué opinan acerca de esta noticia. Y qué pena, ¿no? Que se acabe ya esta serie. El actor Danny DeVito y Awkwafina se han integrado al elenco de la secuela de Jumanji. Esta semana Netflix ha presentado un nuevo adelanto de la serie de Punisher. Y por cierto, ya sabemos cuándo se estrenará su segunda temporada. Y se estrenará el 18 de enero. O sea, que la semana que viene, hoy estamos a 6 de enero, y la semana que viene ya tendremos su segunda temporada. Estoy muy emocionado, ya tengo muchas ganas de ver esta nueva temporada. Pero a la vez estoy triste porque sé que después de esto Netflix va a cancelar la serie. Como ya sucedió con Iron Man y Luke Cage Dark Devil. Pero no por eso voy a dejar de ver esta nueva temporada. De hecho, voy a disfrutar al máximo cada capítulo. Cada capítulo chicos. The Punisher es una serie que me gustó muchísimo. La primera temporada es magnífica. Salvo que sentí que al villano de su primera temporada le faltó un plus. Sentí que faltaba un villano más imponente. Solo por eso. Después de eso, la serie me gustó muchísimo. Los personajes, John Bertham como Frank Castle me encanta. Hicieron un magnífico trabajo contratando a este actor para que interprete a este personaje. Y nada chicos, me da mucha pena, pero no hay nada que hacer. Vamos a disfrutar al máximo su segunda temporada. Y en este nuevo adelanto que nos presentó Netflix esta semana, pudimos ver al protagonista, a Frank Castle y al villano de esta segunda temporada. Que será Billy Russo como G-Sown. Lo que no me gustó de este nuevo adelanto y lo tengo que decir fue la apariencia de este personaje. En el capítulo final de su primera temporada vimos como Frank le destrozaba la cara. Y en este nuevo adelanto de su segunda temporada teníamos que haber visto a un Billy Russo desfigurado. Prácticamente como en los cómics. Como en los cómics chicos. Y solo por eso. Tampoco no me gustó que le hayan puesto la máscara. Y que solo le hayan puesto tres arañas a la cara. Por aquí, por acá y por aquí creo. Y salvo por eso chicos. Lo demás me gustó muchísimo. Lo tengo que volver a decir. El actor John Bertham es increíble interpretando a Frank Castle. Yo creo que no volveremos a ver a otro actor interpretando a este personaje como lo interpreta él. Que hace un trabajo magnífico. Es que es verdad chicos. Es el mejor. No digo nunca porque a lo mejor algún día tengamos una película del castigador. Y lo interprete otro actor y ese actor lo haga mejor. Pero por ahora, a día de hoy, John Bertham como Frank Castle es el mejor interpretando a este personaje. Y nada chicos. Solo tendremos que esperar unos cuantos días para disfrutar de esta segunda temporada de esta serie. Una fuente muy cercana a Marvel Studios ha revelado que la película de Capitana Marvel duraría dos horas y diez minutos. Hablando de Capitana Marvel, aquí les dejo con esta nueva imagen. Capitana Marvel se estrenará el próximo 8 de marzo. Capitana Marvel Prepárense que se rumorea que el próximo 19 de enero tendremos el segundo tráiler de Chazam. Que se vaya preparando el actor Jason Momoa porque le ha salido una nueva competencia para interpretar a Aquaman. El actor Henry Cavill ha publicado en su cuenta oficial de Instagram esta imagen muy graciosa. Donde podemos ver claramente que se encuentra imitando el personaje de Jason Momoa. Con esta imagen graciosa, el actor quiso dar la enhorabuena al actor Jason Momoa y al elenco de Aquaman. Porque el actor Henry Cavill ya ha visto la película y le ha gustado mucho. Y esta es su manera de homenajear a la película. La verdad, ¿a quién no le ha gustado Aquaman? Ha sido un gran éxito. Me ha sorprendido muchísimo. Y aún sigue batiendo récord en taquilla. A ver hasta dónde llega. A ver hasta dónde llega. De hecho ya ha superado a Wonder Woman. A Batman vs Superman. Y ahora va por la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. No me sorprende para nada porque Aquaman fue un gran éxito. Hicieron un magnífico trabajo en este proyecto. Y chicos, la verdad se merecen todo el éxito del mundo. Y que siga esto así. Esperemos que esto no para aquí. Y que las otras películas que se van a estrenar en este año de DC Comics. Tengan el éxito que está obteniendo Aquaman. La cadena CW ha ordenado un episodio piloto de Batwoman. Con Ruby Rose como protagonista. Bueno chicos, hasta aquí este vídeo de noticias. Espero que les haya gustado mucho. Ya sabéis, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les ha parecido esta noticia que les he traído hoy? Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!